Excelente día para jugar, cancha perfecta, clima perfecto. Es el último partido aquí en México, el último partido antes de comenzar nuestra historia. Hay que ponerle seriedad, esto es un compromiso que nos sirve muchísimo para lo que viene. Vamos a seguir confirmando nuestro funcionamiento y seguir demostrando cómo se baila en nuestra cancha. ¿De acuerdo? ¡Mélicos! ¡Aquí se les deja! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres, México! ¡Un, dos, tres, México! ¡Un, dos, tres, México! ¡Jeje, no, dos, tres! ¡No, dos, tres, México! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!